Pero hay inconvenientes porque a diario hay actualizaciones de este sistema, lamentablemente del CERCOP tampoco hay una capacitación, ellos mismos a veces desconocen del mismo sistema y no podemos avanzar en el tema de las obras, de la contratación. Como ustedes saben, todo ahora la contratación de obras y tenemos que subir al sistema de compras públicas y lamentablemente no se puede avanzar. Ayer conversamos justamente con gente del municipio de Cuenca de compras públicas y manifiestan que tienen graves inconvenientes y no se puede avanzar. ¿Cuál es el problema? El problema es que el sistema, a veces se cae el sistema y los medios, los procesos nuevamente tienen que volver a repetir, actualizan un sistema de un día para el otro, hay nuevas modificaciones y a veces la gente no está capacitada también, es por eso que queremos llamarlo también que se capacite, primeramente los del CERCOP y luego para que puedan ayudar también a la gente de las parroquias, a los técnicos, no solo de las parroquias, sino gente de los municipios, gente de las prefecturas que estamos en ese grave inconveniente y no hemos podido avanzar ya en la contratación de las obras que gran falta hacen para las comunidades de nuestros parroquias. ¡Gracias!